¡Seguetele! Na, 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 na No te ríe Na, 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 na Hoy ser nuestro día La luna o nunca estar Afilar bien flechas Niños pelear Y atarse papados Querer niños matar Cajece mosqueado Por la pipa de la paz Na, 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 na Hoy habremos vida Y al bosque no chistar Los rostros pálidos se acercan Niños en peligro estar Al son de los tambores Al mito guiar Con pinturas para guerra Enemigos asustar Ser una tia Ser una tia Indistrujant Ser una tia I apartareu-la Ser una tia I usted sol m'ajudarà Para vender, para ganar Para vender, para ganar Que un batallero va a empezar Mi suehivo solo accés Segurá ele El sueldo El suelo Vuelvo El yo Luzo El mar El fuego Memalo Cueve El sun Escuchando, tenés pensado, plan, tenés que a poco tiempo, ni dos cilabres, casar, ser un día, 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 ser un día. Very stiff. ¡Vámones! ... ... ... ... ¡Cállate! ¿Qué es eso? 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 No 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no un aplauso mas grande te trajes aplausos esta noche que esta la lucha ahora en los discos de live un fuerte aplauso y a dos aplausos para Teresa super Teresa y la sirena la sirena buen aplausos amigas mis tres sirenas de Philips la sirena ahora si Now Yes seguimos con música hasta la sirena y a un gris a ti un minuto muchas gracias y a ti un gris 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 ¡Gracias!